Don Juan Pastén, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, placer de saludarlo. ¿A tú le gusta ese tipo de invitaciones? Nada personal, sí. Yo nunca los escuché en mi época, aunque usted no lo crea. ¿Soda estéreo? No. ¿No escuchaste Soda estéreo? Nunca. No, no me llamó la atención tampoco. ¿No? Ahora último los he estado escuchando, ¿no? Ah, me asustaste. No, no, pero es que nunca los escuché. O sea, dice Cerati que está... ¿Quién será Cerati? Sí, de qué equipo juega, ¿no? Ah, ya, de qué juega. O sea, volante central, entonces entro. Ah, es el cantante, la, la, la. ¿Escucho un poquito? Ah, ya está. Pero, por ejemplo, si te digo... A ver, corta esa música. Si te digo, por ejemplo, Los Panchos, ya. Ahí sí, ¿no? Pero lógico, papá lo escuchaba. Esa es la diferencia. Yo lo conocí a Raucho Moreno también, que cantaba, pero maravilloso. Mi abuelito, mi abuelito escuchaba. No importa si será su abuelito o no. Pero esa era música. Hoy día es una payasada, todo. ¿En serio? Lo escuché, lo escuché. ¿Usted no lo escuchó nunca, Raúl Chong Moreno? Pero, ¿cómo no? Aquí en Los Escudos venía a cantar, me acuerdo. ¿Te acordás del Internacional? Y, ¿hacen cuánto? 40 años, nada más. Cantamos juntos en el Teatro al Aire Libre, aunque usted no crea. ¿Usted cantó con él? Le puedo traer la foto. Qué bien. Si cantó con él, yo ya le creo cualquier cosa. De verdad, por eso era bueno. Era bueno. Era el mejor cantante que ha dado Bolivia, creo yo. Sí. Internacionalmente, era como Prieto, ¿se acuerda? El chileno. De Blanc, que es la fia. Claro. De todos esos, Lucho Gatica. Lucho Gatica. De Omarini. De Omarini, los colombianos también, que hacían bolero. Eran otras épocas, ¿no? Qué lindo. Se cantaba el amor, se cantaba a la vida, le cantabas. Ahí está, es el show moreno. Escucha. Papá escuchaba todo eso. Si yo escuchaba. Te creo. Mis hijos no van a poder decir eso, papá escuchaba eso, porque yo no escuchaba. No, seguro. ¿Qué escuchaba? ¿El Palito Ortega? ¿Qué Palito Ortega? Elaburaba en la mañana, en la noche, elaburaba en la noche en el periódico, elaburaba en la tarde. Quiero escuchar música. Ahora que tengo tiempo, ya no hay nadie. ¿Se da cuenta? No es justo, ¿no? No, no, es justo. Lo suyo no es la música. Está claro. Ahora que está uno ya mayor, por decirlo así, que tiene tiempo, pues no hay nadie en casa. Seguro. Una pena. Cumplo mi compromiso, Juan. Sí, a ver. Ayer tú mencionaste un caso, ¿te acordaste? Me acuerdo una vez. Sí, de esta fusa y esta fasa. Hablando de qué, pongamos en contexto, porque de pronto alguien no vio ayer, estábamos hablando de piratas del siglo XXI, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y nos referíamos concretamente a... A futbolistas profesionales. Dos, ¿no? Que levantaron la plata, ¿no es cierto? Y no jugaron. Nada. Uno ni siquiera se puso la camiseta. Sí, señor. Uno se la puso, pero bueno, no jugó. No jugó nada. Y el otro que ni se puso la camiseta y se llevó la plata. Firmó un contrato de afuera. Decía ayer Juan Pastén, ¿no es cierto? Esto no es nuevo, ¿qué nos vienen a contar esta historia? Esto tiene más, es tan antiguo como caminar a pie. Entonces, mencionaba y decía, ¿se acuerdan de esta fusa? Bueno, pues yo le dije a Juan, tengo el recorte. ¿Sabes tú ese rato no dijiste? Yo dije, no, ¿qué lo voy a tener? Se está inventando. Aquí está. Mira, este es el periódico, es el recorte en realidad. El periódico del diario. El periódico del diario, exactamente. Ahí está. Si quieres, entra, compañero. Entra, entra, entra. No hay ningún problema. Ahí está, mira. ¿Esta fusa o esta futs? Claro, porque aquí la duda, ¿cuál era? La duda era, ¿cómo apellido? El bueno jugaba en boca y apareció este. Esa nota la hizo don Carlos Azcarrún, que hoy en paz descansa. Cáscaro. El poderosísimo Cáscaro que permitió que yo fuera al diario, el año 77. ¿Era el jefe de la página del reporte? Sí, como no, Pachi Azcarrún era el diagramador, imagínate. Ah, amigo, el Dream Team. Imagínate, estaba ese muchacho Espinosa también. Mario. No, no, Mario no. No, el otro Espinosa, el Spinelli que le dicen, ¿viste? Ah, Fernando. Fernando. Después se dedicó a otra cosa. Sí, posiblemente. El Pocho Linares también laburaba allí, y ahora es abogado de los futbolistas. Mira, qué interesante. ¿Tienes la otra? Estamos mostrando. Morón también laburaba. ¿El osito? El gordito. El osito Morón, exactamente. El choquito. Ahí está. ¿Cuál era el tema? El tema era que lo traían a Estafusa, que evidentemente, estamos hablando del año, a ver, pondremos la fecha. 85. 87. 85, 87. 21 de enero del 87, ¿sí? Esta es la publicación que hacía el diario en ese momento. Y claro, ¿cuál era el tema? Llega Iván Alejandro Estafusa, llega al Tigre, que Iván Estafusa jugaba en boca. En boca. Y ahí está justamente la fotografía. A ver si quieres tomar de nuevo, frisas de nuevo, para que entre bien la fotografía. Ahí, por ejemplo, Estafusa estaba formando la barrera. Y es una foto de costado. No, no, no. El otro. El otro. Esta foto de la barrera. Esa no es barrera. Esta es la barrera. Acá, acá. Acá, compañero. Barrera. Dícese de jugadores apilados uno al lado del otro. Exactamente. Estafusa tratando de impedir el paso de un balón. Exacto. Tapando partes que podrían eventualmente sufrir algún tipo de catástrofe. Bien. Ahí está. Estafusa era el 5. Y ahí le ponen una flechita, los colegas del diario en ese tiempo. Y dicen, Estafusa, luego de firmar el contrato con los dirigentes de Strongest. Ahorita lo van a ver. Ahí está justamente en la otra foto. Sí. Y vean ustedes, a la derecha, la fotografía del Estafusa, que jugaba en boca. No es cierto, en un gran boca, además, año 87. Y estaba en la barrera. O sea, ¿qué parecido existe entre este Estafusa que sale en boca y el otro que viene que dice que es el Estafusa que juega en boca? Sí. Porque así llegó el tipo. Sí, así llegó el tipo. Bueno, épocas en las que no había internet, no había redes sociales, no se podía googlear, etcétera, etcétera. Recuerdo una vez que llegaron, llegaron dos Gasparini. Ya. Y uno tenía que ir a oriente y el otro tenía que ir al otro lado. Y en el camino uno se lo llevó uno y el otro se lo llevó el otro, el que no correspondía. Correcto. Ahora, fíjense, por favor, esta otra, no sé si la tienen congelada, esta, donde mucho más claramente se lo ve a la Estafusa de boca, ¿sí? La Estafusa de boca, a ver si tienen la posibilidad de mostrarlo. Ahí está Estafusa de boca, ¿no es cierto? Era un periódico blanco y negro, acuérdate que duotono, podías hacer un par de páginas, color solo era tapa y central. Claro, claro, claro. O sea, dependiendo de la cantidad de páginas que se hacía, ¿no? Claro, ahora mira, está con la flechita indicado Estafusa, que es el que está a la derecha en esta jugada. Pero les vamos a mostrar la imagen que hemos frisado hace un ratito, por favor muéstrenme. Miren el Estafusa que llegó, ¿no? Por favor, lo vamos a mostrar. A ver si tiene la foto, la que congelamos hace un rato. ¿Sí? A ver si la tienen. No, 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 la otra, la anterior, que cuando estaba Diane hablando, no sé ya cómo explicarles. Pero no importa, tranquilo. No, no, otra, 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 otra. Que frisamos ahí, no, otra, 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 la que frisamos con el compañero acá. Con el cuatacho. Sí, la primerita que frisamos, a ver si la muestran. Queremos mostrarles un primer plano de la Estafusa que llegó, ¿no? Entonces... Ni siquiera se parecía. No la frisaron. No. Bueno, acá 20 entonces. No importa. Es que sabes que... Ahora, ¿cómo se gesta la nota? O sea, ¿cómo se gesta la nota? ¿Más caro era un amante del buen comer? No, primer plano, primer plano, compañero. Pero no se ha hecho las uñas, el gringo sacado. Claro, me esmalto al cueto. Claro. O sea, me cuesta esmaltarme las uñas y ustedes me ponen ese plan. Claro. Bien, vamos. A ver, a ver, hagamos un intento. Han subido las uñas ahora, 35 pesos. Esta carita, esta carita, esta carita queremos ver. Auxiliarlo, auxiliarlo. Está frisando. Está frisando. ¿Está frisando? No lo muevas para que se frise. Justamente comentaba Juan Faustín. Esto no es... No es novedad. No es último. No ha aparecido la semana pasada. Igual que hay algunos otros del tema de las radios, de las transmisiones de fútbol. Sí. Hoy en día que los persiguen cuando termina el primer tiempo. La Globo los perseguía hace 40 años. De ahí me copié yo. Hacen 35 años. Y resulta que hay unos muchachos por allí que ahora lo están haciendo y creen que lo inventaron la pólvora. Nosotros antes perseguíamos con un teléfono que nos teníamos que prestar en un hotel para hacer... Aquí estamos en tal hotel y el equipo ya está marchando. Y después no había cómo transmitir porque no había forma. Igual como se transmitía, te acordás, las carreras de radio. Las de autos, ¿no? Las de autos. Sí, las carreras de radio con un pequeño transmisor. Era tan titánico. Mira, esa es la diferencia. No se parecía para nada el guacho. Sí. Además tenía los ojos cruzados, ¿no? Sí, era... Ese detalle quería mostrar justamente. Por eso era mi insistencia. Pero diga, 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 era bisco. Nada más. Era bisco, exactamente. Exacto. Era bisco. Pues dirás, no era arquero, digamos, no era tan grave, pero claro. Pero igual este paseo, para hacer un paseo, ha sido complicado. Veía tres arcos, digamos. ¿A cuál la pongo? No sé, yo nunca hablé con un bisco para ver cómo reacciona, pero me imagino que debe tener un problema complicado. Por eso es pirata, se colocaban un parche y miraban bien. Exactamente. Bueno, ahí está. Pero de verdad que... Pagué la deuda que tenía con usted. Sí, y yo alabo que usted guarde ese tipo de cosas, ¿no? Algunas cositas guardamos. El Cáscaro Carrón fue un fenómeno. Sí. Él tenía mucho contacto. El mismo que le vendía el vino patero fue el que le pasó el dato. Mira, interesante. Desde Tarija, ¿no? De Tarija le pasaba el dato. Es que los tarijanos se creen que todos son argentinos, ¿viste? Vos ya hablás de Boca, de River. Ellos saben más de esos equipos que de los propios. Es verdad. Tienen más cercanía con el fútbol argentino que... Igual los de Tupiza. Más en esa época, ¿no? Peor todavía. Los de Tupiza, igual. Tupiceños son Boca, River. Boca, River. Vuelve a preguntar para Strongy. ¿Quiénes son? ¿Viste? Lindo. No existen. Lindo, bonito. Son bonitos, ¿no? ¿Te acuerdas de la vieja...? Hoy día lo pasamos con Remy, pero creo que es imposible no recordarlo. Me encantaría compartirlo contigo. Sé que has traído material, pero me meto así alevosamente. Me pasaron un video de un partido que se va a disputar ahora pronto, que es Vélez-Flamengo. Tú dirás, no, ¿cómo? Es un viaje al pasado. Se agarraron a puntadas y a patadas. ¿Te acuerdas? Flamengo-Vélez. Flamengo-Vélez. Terminó muy mal. ¿Tienes las imágenes? A ver, las vamos a recordar un cachito. Fue tremendo, ¿no? Fue el camino hacia la final de la Libertadores de Vélez, que terminó ganándola. ¿Cuándo dirigía Bielsa? Bianchi. ¿O Bianchi? Bianchi, Bianchi, Bianchi. Ah, Bielsa no ganó nada ahí. Claro, claro. Bianchi con Chilabert, que era el arquero. Y Sandoná, que era un defensor, que, bueno, fue protagonista de una imagen terrible. Miren ustedes. Este es Edimundo, la bestia. ¿No? Edimundo. Mira, Edimundo. Ahí se pelea, discute con el tipo, le mete un sopapo, el otro le devuelve. Pero mira, mira cómo viene la mano. Mira. ¡Bumba! Va a recibir cuenta de protección. Y mira eso. Y es una patada voladora. Y se armó, mirá. Tremendo, tremendo. Ese es Romario, ¿no? Es Romario. Romario. ¡Uva, Gino Prato! Eso. ¡Uy, repartieron! No, hacía un fenómeno. Aquí también pasaba lo mismo a veces. ¿Te acordás de Blumen, el que le puso una patada voladora en un clásico? Bueno, con Jauregui que se llamaba. Sí, sí, Jauregui. Patadas voladoras allí. Muchas, muchas, muchas. Bueno, ahí está. Esto fue en Brasil, por cierto. Cierto, pero mirá la policía militar. Ahí te dan, ¿no? Mirá ese. Mirá ese. Impresionante. Impresionante. Lo dejó quietito. Mirá, y había otro de Flamengo ahí tirado en el piso. Es mucho para Gino, ¿no? Tremendo. Después fue ministro. Fue parlamentario. Romario, sí. Sí, Romario. Sí, era un fenómeno. Tremendo. Ese fue en el equipo de Cruyff, donde él triunfó en España, en el Barcelona, ¿no? Cierto. Lo llevaron y este practicaba en la discoteca. Como algunos que conocemos. No, pero este no. No. ¿No? No. Suavista nomás, pero bailaba toda la noche. Ah, bien. Echó un fenómeno. Está bien, un capo. No, pero es que en ese tiempo, qué sé yo, como ahora también es muy mal visto, ¿no? Que los profesionales vayan a este tipo de sitios. Lo que pasa es que si no salen yuca, no están contentos. Claro. Eso no. Y me bailaban y se iban. Yo alguna vez me los encontré. ¿Te acuerdas de la Copa América? Cuando Brasil nos ganó aquí. Me acuerdo perfectamente. Ya. Yo, nosotros hacíamos una cobertura para Fox. Entonces teníamos que ir a Santa Cruz. Ve, todo un productor que está allí. Fuimos a eso y después nos invitaron por ahí. Estaba toda la plana mayor del fútbol en un boliche. Y estaban los futbolistas de Brasil también en el boliche. Nosotros nos fuimos a las cinco de la mañana porque el vuelo salía a las seis. ¿Y ellos? Ellos se quedaron, los futbolistas. ¿Y tenían partido enseguida? Tres. Ese día descansaban, a la noche jugaban. Y Brasil fue campeón. Y en Santa Cruz. Entonces cuando me vienen a decir que la altura afecta, hermano, huevo. Ya. Los tipos fueron, la pasaron de película allí y después estaban jugando, corrían más que los nuestros acá. Porque jugaron en La Paz, al final. Pero claro. Exactamente. Pero qué equipazo, ¿no? Qué Brasil, ¿no? Qué equipazo. Si nosotros le podemos haber ganado. Si Truco nos sale esas locuras estúpidas que hizo de Abandar. De ahí lo agarró el gordo, el fenómeno, y lo clavó, ¿no? Pero debimos haber sido campeones esa vez, ¿no? Seguro, seguro. El partido más complicado para Bolívar fue con México. 95, ¿no? Sí, 95. Mirá, casi nada. Qué momento. Bueno, ¿qué le pasa a nuestros entrenadores? Escúchelo a Valdivia. Eso esto decía después del partido. Cuando yo vine a trabajar, yo no he prometido ni títulos, ni mucho menos. Yo vine a trabajar, como lo estoy haciendo, y si Dios se lo diga, permite lograrlo, sería importante. Aunque cuando venían, lo importante era recuperar la mística que tenía el equipo. Yo creo que lo hemos superado ya con creces. O sea, nadie pensó que Bolívar estaba en el lugar que está en este momento. Había jugadores que estaban muy involucrados psicológicamente por el título que habían tenido. Entonces, hemos trabajado bastante junto a mi cuerpo técnico que quiero agradecer públicamente en todos los aspectos. Pero, obviamente, el cambio ha sido de los futbolistas, no el nuestro. Ellos han decidido cambiar, ellos han decidido jugar como estaban jugando. Y yo estoy contento. Porque es el único equipo en el país que juega con seis futbolistas ofensivos. Con seis ofensivos. Entonces, obviamente, el equipo rival, cuando viene acá, va a tener espacio en el mismo campo. Porque los futbolistas que andan a jugar son jugadores de ataque, no son jugadores de corte. Entonces, hay que saber diferenciar. Eso tiene que aprender también la gente un poquito a analizar de esa manera. Y colegas tuyos también que dicen cualquier cosa. El tener jugadores por ahí un poco lesionados, que no están al 100%, pero que la gente pide. Creo que es el caso de Jonathan Borja, por ejemplo. La gente le pide mucho después de haber marcado un golazo aquí en el alto. No jugó en el Tigre y varios se enojaron, ¿no, profe? ¿Tú sabías que para el partido de Nostroga estaba lesionado, que estaba con el otro de Fidelidad? La verdad es que no. Y le dije, ¿cómo querías que lo haga jugar? Por eso la gente tiene que saber. O sea, no puedes meter un jugador que te ha lesionado. Y a mí me puede venir a gritar la gente, quien decide soy yo. O sea, primero, Altanero. Siempre fue así. Lo único, el único éxito que le conozco yo al señor Valdivieso fue haber sido campeón con Aurora. ¿Cómo jugaba Aurora? A nada. Tenía Dulce de portero, ¿te acuerdas? Entonces, pegaba Dulce y la pelota volaba. La bajaba, había un paraguayo. No recuerdo cómo se llama. Ferreira, creo que era. No recuerdo el paraguayo. Villalba. Villalba. Son Ferreira y Villalba. Después no, son todos. Igual, apellidas, ¿no? Bajaba este y aparecía un gordito que recién estaba por allí. Era Castellón. Ese es el que metía los goles. Después, en el medio, había un puro japonés. Japoneses, digo, pues, marcas, ¿no? Entonces, estaba Robles, estaban todos esos guayguata que marcaban. Entonces, así fue campeón. Le ganó a Blumin, que lo dirigía a Quintero, en Sucre, y fue campeón. Pero después, le han dado equipos, buenos equipos, y lamentablemente le ha ido muy mal. Entonces, ahora él dice, porque nosotros lo hemos criticado, porque este equipo de Olway juega sin volante central, o sea, un volante de corte. Lo pone a Galindo, más marca mi abuelita que ese, ¿entendés? Teniéndolo a Rivera, que puede servir. O sea, el equipo, quien lo armó el equipo, se olvidó de traer volantes defensivos. Lo que él habla de volante de corte, que hay que saber que son los volantes de corte, ¿no? Lo que pasa es que él lo pone a Galindo, que es parecido a él, porque Valdivieso juega parado. Juega parado, tenía un muy buen pie, pero juega parado. Nunca fue de los que tocó y fue a buscar, ¿no? Entonces, a él parece que le fascina a Galindo, y al ponerlo a Galindo, no tiene que enmarque. Ese es el problema. Dice que nosotros no sabemos quién está lesionado. ¿Y cómo voy a saber yo si está lesionado o no el jugador? Si las notas que se mandan las hacen ellos, uno. Segundo, el Departamento de Relaciones Públicas de Olway Reddy ni siquiera informa si hay algún guacho lesionado o no. Y el que juega con seis, ¿cuáles son los seis? Le pregunto yo. Es verdad, juega con tres en punta. Y él da que los dos laterales también son ofensivos. Tienen cinco y más cristal, no sería el sexto. Pero ¿y después cómo marcas? Tienen unos problemas terribles. Yo creo que están desubicados los táglicos. O sea, salen a hablar por hablar. Y lamentablemente cuando hablan de fútbol, hay algunos compañeros que no le pueden retrucar sobre la marcha, porque o no saben, o a veces da vergüenza, porque los mismos colegas, los otros amigos, te van tumbando. No preguntes eso, que después no va a querer hacer más conferencias de prensa. Y al final ellos lo defienden. Mirá lo que decía Soria después del partido con Bolívar anoche. El equipo también juega. Pues el otro, no el rival. También juega. Sabe jugar. Tiene buenos jugadores. Hace cosas interesantes. A pesar de que perdió 4-0 con Strom. El equipo también juega. Pues el otro, no el rival. También juega. Sabe jugar. Tiene buenos jugadores. Hace cosas interesantes. a pesar de que perdió 4-0 con Strong. O sea, ¿qué tiene que ver que Strong le haya ganado 4-0? O sea, ¿se te acaban los argumentos? Es picante, pues, ¿no? Es un poco de locoto meterle la suerte. Al otro que se le soltó la correa es a Marin Angeli. Este es el técnico de Real Fantaclub. Fíjate, pierde y lo quiere buscar al fantasma del presidente del club, a mí me parece. A ver, escúchalo. ¿Contento con la entrega del equipo? ¿Qué más le puedo pedir al equipo? Sin entrenar, sin cobrar. Yo, la verdad, uno se va cansando. Yo se lo digo a la directiva, no sé, al presidente, al presidente Gato Sánchez, que se haga responsable, porque ya nunca estuve hablando, nunca dije nada, pero ya es hora que la directiva, Daniel Ardaia, lo que están supuestamente como directivo, que se pongan los pantalones y le paguen a estos muchachos que hace 4 meses que no cobran. Se lo digo de vuelta al presidente, que salga, que salga, que no da la cara, que dé la cara al presidente, por favor. Lo que quiero es que venga gente acá responsable y ayuda a estos muchachos, que le den lo que merecen, y los directivos, y la gente del club, que nos apoyen porque están ausentes. El presidente es un fantasma, es un fantasma que no aparece y no da la cara, no sé dónde está ahora. Tendrán que comunicar la directiva con los capitanes, a ver qué quieren hacer, porque nos prometieron el 50% para el partido antes de Aurora, no apareció. Los jugadores tenían una ilusión, no se puede jugar con la ilusión y el bolsillo de las personas. Así que, que se hagan presente, que lleven el barco de este club, tan importante, dentro del fútbol boliviano. La verdad que uno ya se va cansando, porque uno trata de animarlo a los jugadores, trata de encauzarlo, trata de estar con ellos, de comprenderlo, pero ya llega un momento que nadie aparece. Este es un club que está dirigido. La cantaleta dura siempre. O sea, pero tú crees que en los otros tiempos alguien se va a referir al presidente del club como que salga el fantasma? Primero es una falta de respeto. Ahora que les deben, les deben. ¿Qué es más falta de respeto? Que le digan fantasma o que él sea un fantasma, que es peor. Es peor. Ayer él perdió el partido. ¿Quién? ¿Marin Angeli? Sí. ¿Por qué? Porque hace una modificación. Este equipo tiene dos jugadores, el haitiano y el otro. Velocísimos. Velocísimos. Lo sacó a uno. Y después el otro se termina lesionando. Pero el otro falla el penal, hombre. Ahí cambiaba el partido. Cambiaba el partido. Lo echan a Castillo. Diez empate. Ya estaba. Ya estaba. Pero ahí se equivoca. Porque después lo manda al otro colombiano. Ese es el problema que tiene él, porque tiene cuatro espacios. Uno es el arquero extranjero, el otro es el que pide del penal. ¿Lo has visto esos dos roperos como el de abuelita de tres cuerpos? Sí, los centrales. ¿Ese rivero lo viste? Sí. ¿El cementerio de pollo que tiene el guacho ese? ¡Ah, sí! O sea, si esos pueden jugar al fútbol, yo creo que deben agradecerle al presidente Fantasma, ¿no? Es verdad. Pero ¿no pensás que a esto se le está soltando la polea a los técnicos nuestros? Habría que estar en los zapatos del hombre, ¿no? No, no. Soria tiene que ver que perdió 4-0. Ah, ese es otro tema. El otro, que habla de que no sabe la diferencia de volante de corte y volante ofensivo, que no hay... Y está ganando. El único partido serio que le tocó lo perdió. Fue con Strong, Orwell. Ahora le toca con Blooming. ¿Sabes cuánto va a ser ahí arriba? Mínimo cinco le va a hacer a Blooming. Always. Que declaró, que de paso se quedó sin técnico, ya renunció. Sí, exactamente. Rodrigo Venegas. Sí, Rodrigo Venegas, el chileno. Ya jugaba sus descuentos. Sí, sí, ya había renunciado. ¿Buen técnico, Venegas, o cómo lo ves? Hizo... Tuvo un momentito, ¿no? Un veranito corto. Él era ayudante. ¿De quién? Y a Blooming hubo un tiempo... ¿Ayudante en Blooming? Era ayudante del... ¿Cómo se llama? El que le dicen el Pep Guardiola. Los chilenos se lo inventaron. Del altiplano. El que está ahora en la U. Él era ayudante de ahí. Era parte de su cuerpo técnico. Entonces no había quien dirija a Blooming porque los millonarios de Santa Cruz tenían un mango. Entonces apareció él para hacer su año de provincia. Ah, ahí está. Era la primera vez que dirigía. Y como los blooministas se terminaron salvando, pues se quedó. Y como un tipo que no cobra, ¿viste? Ahora están juntando la plata porque son dos meses que le deben, más creo que dos meses que le tienen que pagar de sueldo para que se vaya, ahí tenés 80.000. Gana 20. Y más los días son 90.000 para que se vaya. Esa es la dificultad. Dicen que viene Portugal. Mira. Ayer decían anoche. Yo no creo. ¿Portugal a qué? Portugal además está en la lista de los currículums, ¿no? Sí, pero es que ese es un... Ahí hay varios periodistas. Hay un pesetero ahí de los que le dan manija en ese canal. ¿Me entiendes? A todos los españoles le dan manija. ¿Y? Entre ellos Portugal. Entre ellos, claro. Le dan a Portugal. ¿Qué Portugal acá? A Portugal lo ponen de acá. Después que podría ser de las divisiones inferiores, ya le consiguieron equipo ahora. Portugal es un libro de fútbol que hay que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado de descanso. Se olvidó de hacer el capítulo el domingo. Porque, excepto en Bolívar, después no le ha ido bien. Sí, salió mal. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿por qué no le damos chance a uno de los que está por acá? O traemos a alguien que venga con un discurso nuevo, ¿no? Pero no, a traer al español. O sea, iría a Blooming el señor. Sí, dicen que sí. O sea, ¿qué pasa? Estos empresarios, por intermedio de tipos que opinan, porque en el canal ese del fútbol, los votan los técnicos, vuelven de comentarista allí. Ahí hay comentarista y hay representante de futbolista. Entonces, imagínate vos cómo está. Puede ser muy malo, pero si yo te represento, ¿de dónde? Tengo una oferta para ir al Milan, te dicen, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que no peca. Y esto se lo hemos copiado a los argentinos. Ellos lo han copiado a los argentinos porque los argentinos van a esos programas. Pero hay gente, claro, que ya no dirige, ¿no? Y que, en todo caso, no tendrían por qué ir a dirigir a algún equipo. Mira esta foto. Mira esta foto. A ver. Es... Mapaiso. Josélito. Josélito Vaca. Josélito Vaca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene 40 años. Mirá la cara. Te pongo yo una polera gringo y vos te ves más joven que él. Así jugó. Sigue jugando. Tiene 40 años. Y tiene contrato hasta el otro año más. Cuando estaba el... El anterior presidente, Jordán, ¿ya? Le hizo un contrato a este señor por cuatro años, creo. Porque era símbolo del club. ¿Cuál símbolo? Si este... Este fue jugador de Oriente la gran parte de su vida. Es lo mismo que aquí cuando la gente habla de Luna que es del Tigre. Y Luna fue el primero de Wisterman. Claro. Ese es el tema, ¿no? Mirá vos. 40 pílulos. Y después nos quejamos que no tenemos jugadores jóvenes. Le ayuda a su nombre, ¿no? Ah, José Lito. Claro. Yo me cambiaré la chapa, Juanito, será partida mañana. Ahí ya te sacas 20 años de encima. O el gringuito. Claro. José Lito, lindo. Sí. Sí, bueno, en fin. Pero ya no juega, ¿no? Está... ¿Cómo no? A noche juega. Pero juega cada vez menos, ¿no? Lo hacen... Ahí te da la idea, pero igual te ocupa un espacio. Sí. Igual te cobra. No juega gratis. No, más vale. Más vale que no. Bueno. Bueno, Juan. ¿Tenemos la polla? ¿La polla? Sí, tenemos la polla. Tú no vienes mañana, ¿verdad? No, mañana no. No vienes mañana. Entonces, la polla es de la fecha 10, por si acaso. Vamos a arrancar aquí. Vamos a poner en pantalla, por favor, nuestro cuadro. Atención, la fecha 10 que comienza a jugarse, ahora mismo te voy a decir, a partir del sábado. Se juega sábado, domingo y lunes. ¿Sí? Qué partidazo. Sábado, domingo y lunes. Tomen nota, por favor, los fanáticos del fútbol. Aquí viene la polla, ¿sí? Ustedes pueden jugarla también, por supuesto, en la oficina, en la casa, allí donde usted se encuentra. Estoy tratando de encontrar aquí donde está mi material para ver exactamente cuándo es el partido. Ahora mismo te lo doy. Pero bueno, arrancamos entonces. Real Santa Cruz con Bolívar. Exactamente. Lo que quiero darles son bien las fechas, ¿sí? Si me permiten, por favor, un segundito. No, no sé si no más. Fíjate de fútbol. Entérate por la radio, fútbol y más. Exactamente. Si no, esperamos un segundo. Bien, vamos entonces. El deportivo, el mejor programa deportivo de este país. Esperame un segundito. Me estoy... Hecho por el conductor más joven de la televisión, Juanito Pastén. Exactamente. Exactamente. Bien. Atención. Real Santa Cruz, Bolívar, evidentemente, es el primer partido, tres de la tarde. En la cancha de los Leones Blancos del Pajoral. Exactamente. Pronóstico, señor Pastén, el deportivo, dice... Yo le sigo teniendo fe a los Leones. Espero que le den unos mangos ahora porque con plata ya te digo. Sí. ¿Qué? ¿Local? Local. Nosotros... Bolívar, visita. El segundo partido, a las 17.15, el mismo sábado, Strongest recibe al Atlético Palmaflor, el deportivo. Preguntale a Beto. Beto, Beto, ¿cómo es? Strongest, Palmaflor. Strongest, ustedes primero mientras el otro piensa. Nosotros, Strongest, ¿no? Strongest, obviamente, local. Beto, igual Tigre. Tigre, dice. Ahora va a perder como en la guerra porque va a ganar Palmaflor. Atentic, el siguiente partido, el mismo sábado, 19 horas con 30 minutos, Guavirá, en su reductor, recibe a Independiente Petrolero de Sucre. Ay, que va a estar fea el sábado el laburo. Tres partidos el sábado. Sí, partimos a las 2 de la tarde para terminar a las 9 y media de la noche. ¿Qué dicen? El deportivo, Guavirá Independiente. Gana Guavirá. Guavirá, local. Sí, porque le preguntaba, este parece defensor central de equipo paseño. ¿Guavirá? Bien, el domingo tenemos varios partidos. Tres. 15-0-0, Nacional Potosí, Wilstermann. Aquí ya va a ser, aquí el hincha de Wilstermann nos va a distorsionar la polla. Wilstermann. Sí. Wilstermann. Nosotros vamos con Wilstermann. Wilstermann. No, 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 Nacional Potosí. Nacional Potosí, local. 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 Nosotros, yo un empate diría. ¿Aprobado? El hincha de Wilstermann. Y se pone colorado como la pinche camiseta de su equipo. Total. El domingo, aquí, este es un duelo tremendo, ¿no? Esto es de necesitadísimos. Universitario de Sucre recibe a la U de Vinto. 17-15 en el Patria. El domingo, reitero. Aquí, ¿cómo va la cosa? Este está duro. Yo te digo una cosa, los dos son tan malos que no creo que pasen la mitad de la cancha. Empate. Empate. Muy bien, el deportivo. ¿Nosotros? Local. Perfecto. Oriente Petrolero, Tomayapo juegan a las 19.30 en el Tahuich. 7 y media de la noche. Sí. Pregúntale al ídolo, su ídolo es Sánchez, el productor. Sí. Oriente, local, obviamente. Nosotros también local. O le ponemos unas fichas a Tomayapo. Que en los últimos cuatro partidos con que los ha ganado, ¿no? Ya, ok, empate. Empate. Atención, el lunes a las 3 de la tarde Orwell recibe a Blooming. Sí, mira el lunes. Local. ¿Quién me irá al estadio? Local, ¿no? Local, más a las 3 de la tarde, no es un buen horario. Y cierra Aurora Royal Party el mismo lunes a las 18.00 esto en Cochabamba. Aurora Royal Party. Aurora nosotros, local, ¿ustedes? Aurora. Aurora Royal Party. Aurora. Aurora, local también. Bien, pasando en limpio. Real Santa Cruz, Bolívar, el equipo deportivo dice Real Santa Cruz, nosotros decimos Bolívar. Stronges, Palma Flor, coincidimos, local, Stronges, Guavirá Independiente, coincidimos, local, Guavirá. El partido nacional Potosí, el deportivo dice que gana el equipo potosino, nosotros vamos por un empate. Duelo de universidades, Sucre, Ude Vinto, empate para el deportivo, nosotros decimos que gana la Ude Sucre. Oriente Petrolero, frente a Tomayapo, local dice el deportivo, nosotros empate. Always, los dos decimos local, Always Blooming, y Aurora Royal Party, los dos decimos local. ¿Sí? Sí. Anoche hablamos nosotros de, y con esta me voy porque es tarde. Sí. Hablamos del tema de Wisterman, fíjese usted, del tema de las platas, ¿no? El, yo le puse al arquitecto Jeskini, esa es la chapa que tiene el presidente del club, porque tiene un manco a esta hora. ¿El de qué equipo? De Wisterman. Jeskini. Jeskini. Ya di Jeska, pues. ¿De acuerdo? Entonces, porque les habían dado ayer un cheque de doscientos y tantos mil dólares, supuestamente, hasta ahí sabíamos, y el equipo ya no va a tener ni un peso Wisterman hasta fin de año. Le han dado hasta la plata de los supuestos adelantos de la Copa del Mundo, porque te mandan unos pesos. Él dijo que tenía un millón y medio de dólares, hasta ahora no puso absolutamente nada, ¿no? Un depósito de doscientos diez mil dólares que le dieron hace dos días. No ha puesto ni un peso. La Federación ya le adelantó hasta por temas de la Copa del Mundo. Increíble. No tienen un peso y no aparece la plata. Es lo mismo que el de Die Strong. Bueno, en Die Strong hay diferencia, porque había que cobrar una plata más. Había un millón, hay todavía cuotas de la televisación. O sea, es fácil manejar la pobreza cuando hay recursos, ¿no? Pero además que el equipo gana. También. Calculo yo que van a tener buena recaudación el sábado. La gente no va al estadio. ¿Contra Palma Flor? Peor todavía. ¿Palma Flor? Es la... ¿Qué equipo sería el Palma Flor? A ver, un equivalente. Es amarillo con verde, ¿no? Sí. Parece equipo africano. El Gelas Verona de Quillacoyo. Más o menos. Una cosa así. Sí, parece equipo africano. Pero ya les han cambiado, han modificado la polera y ya se ve mucho mejor. Pero ¿dónde voy el tema? Sí. Wisterman, si no hay plata, ya se va a ir al tacho. 6.750.000 dólares deben. Por eso es que Goitia, que es hincha de Wisterman, el presidente del tribunal, no acelera los fallos. Porque si acelera un fallo... Los haces sonar. Claro. Ahí tienen que pagar cerca de 800.000 dólares. Si no empiezan a perder puntos y... Claro. Paya, 800.000 dólares hay que pagar. Ya los bicicletearon a estos ya. Los bicicletearon hace... A principios de temporada, hicieron una... le ofrecieron auto, casa, te voy a dar un departamento, te voy a dar un auto, te voy a dar un auto, te voy a dar un mal. Ahí. Después Díaz, a Díaz también le deben, le deben la... El arquero, el arquero... El arquero... Que al final, ¿cómo vuelve, Pipo? Vuelve... Vuelve porque lo echaron de... Claro, de oro. Lo has visto jugar, no juega nada. El tipo se rompió, y no puede saltar, porque salta y no salta, y no baja con la otra, y se va a romper y no juega más. Claro. Entonces... Pero él, por ejemplo, vuelve a Wisterman a condición de renunciar a su deuda. Sí, era de 100.000 dólares, supuestamente. Eso murió. Murió, supuestamente, porque nadie sabe al final. Y hay otro más, dos fueron, ¿no? ¿Quién era el otro? No, el otro es a Seginho, no sé cuánto le deben, ocho meses o diez meses de sueldo. Al otro también que anda mal de la rodilla que jugaba en Boca, ¿te acuerdas? Poche. El Poche también. Ese gana 20.000 dólares mensuales. Hace un año que no le pagan. Pero tampoco juega. Pero igual. O sea, si no lo vas a poner, decirle que se vaya. Y la gente le dice al Poche, si quiere tanto al club, pues que no cobre, ¿no? Claro. O si no, que se vaya. Claro, no, eso no existe. Entonces, ese es el inconveniente. Yo le había mandado al productor una foto, pero parece que no la recibió. Sí. Que la había recibido yo hace 30 segundos aquí. A ver. De las platas, el anticipo, derechos TB, 2022, la plata que le habían dado. A Bister. A Bisterman. Sí. Le dieron 904.000 bolivianos, después, Copa Sudamericana, la plata que recibió. después de Club Bolívar, laudo arbitral, derecho de TB, compensación del campeonato, después le habían dado por otras sanciones más, temas de pignoración. Ahí está. Ese es el informe. ¿En total cuánto le dieron? Le dieron, en total dinero anticipado por la federación, 967.906. ¿Qué? ¿Dólares? Dólares, señor. Casi un millón. Un millón. ¿Cuándo le han dado? Ahí está. Dinero anticipado de la federación, dice al Club Bisterman, esto es al 30 de abril. Salario febrero 22 para pagar el plantel. Salario marzo, salario de los trabajadores marzo 22, pago convenio Juan Carlos Zaponte. Ese los había demandado, 31.000, pagó la federación. Pago convenio, Sanguinetti 12.000, también pagó la federación. Después, el dinero que recibieron. Ya la Copa Sudamericana partió a Yacucho, no está el informe, pero después más abajo está, sí, Ayacucho recibieron 248.000 dólares, 268 con San Pablo, y Everton recibieron 272.000, eso fue 788.000 dólares. O sea, a la Federación Boliviana de Fútbol le debían todavía 179.000 dólares, y ahora le anticiparon 210.000, alguien dice que esa cuenta de una plata que tiene que ver con los derechos de la Copa del Mundo. O sea, ya están gastándose la plata. Por eso lo puso el arquitecto Gieschini. Presidente millonario, mira, ya está, no tiene un peso, no ha puesto un mango hasta ahora, y deben 6.750.000 dólares. ¿Cómo es que los van a pagar? Y sabes que toda esta tropa de dirigentillos, les digo así porque no son capaces de generar recursos, cuando se van dicen las deudas son institucionales, no son personales. Claro, ahí está el tema. Y es verdad, no es mentira. Ahí está el tema, sí. Entonces se mandan mudar y le dejan la herencia al grupo. Y el otro sabe a lo que se está metiendo. Por ejemplo, en Estrón ya se deben dos meses de sueldo. Los administrativos, tres meses. Usted los tuvo a los dos. Se lo olvidó preguntar ¿por qué no pagan? No era un buen momento para preguntarles eso. Estaban en campaña. ¿Cuándo es un buen momento entonces? Ahora. Ahora es un buen momento. Ahora, por ejemplo, este dice que va a mandar a hacer una auditoría. Una buena auditoría vale 8.000 dólares. O sea, si yo tengo, voy a ser el presidente del club, tengo plata, ¿no? Entonces, a ver, venga, cuatro, inicio de la auditoría y la pago. No voy a esperar que... Y así sé cuáles son los números del club. Este no tiene un banco. El del otro ha dicho que va a hacer una auditoría, pero no con plata de él, es con plata del club. Es el problema. Y nadie dice nada. Nadie. Menos cuando el equipo está puntero. ¿Qué vas a decir? Pero es que después los problemas son más. ¿Qué tal que Strong en la misma de siempre termine segundo otra vez? Eso no va a suceder. ¿Qué día es hoy? 11 de agosto. ¿Usted le está diciendo que el tiro es campeón? Anótenlo. Córtenlo. ¿Y qué estás diciendo tú? ¿Que no va a ser campeón? Yo creo que no. Anótenlo. Cuárdenlo, archívenlo. Y charlamos de aquí a, ¿qué? Tres meses. Antes del mundial se acaba esta historia. ¿El mundial empieza? El 20 de noviembre. El 20 de noviembre. O sea, esto debe terminar hasta el 15 de noviembre. Exacto. ¿Cuántos días faltan para el mundial? Ni idea. Me imagino que es algo que te quita el sueño. ¿Tenemos el letrero? Es lo mismo que me pongo a pensar ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuántos? No tengo idea pero es el 28 de noviembre. Ponele siete días más. Ah, mira, en pleno mundial vas a festejar tu cumpleaños. Pucha, qué suerte. ¿Por qué? Pero imagínate un regalo hermoso para un partido del mundial así sea, qué sé yo, Uganda versus Chipre. Cara, mi cumpleaños, yo feliz. ¿Tienen el cuadro para ver cuánto falta? ¿Y cuándo es su cumpleaños? ¿El mío? No, yo ya no cumplo años hace mucho. Mire, ahí va. Mira, es número redondo. Número redondo. Escucha. No, nada que ver, cien son. Son, cien. Se ha chacleado. Cien son. Discúlpeme, cuando tenga gente... Ah, hoy eran ciento uno y con uno menos son cien. Cuando tenga gente diligente que le haga las cosas bien. Lo llamo ya. Sí, deme hasta el lunes, por favor. El lunes lo espero. ¿Sí? Voy a venir directo. Ya, ahí está. ¿Y esa canción qué significa? Jaya, 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 está clarísimo. No, es jayaya. Jayaya. Un placer. Chao, Juan. Trabajan, ¿no? Sábado, domingo. Sábado, domingo. ¿Qué relatas? De las dos de la tarde. Yo voy a hacer la gran victoria de Real Santa Cruz frente a Bolívar. Ya. ¿Y por qué se ríen? ¿Qué? ¿Por qué se ríen? No, está bien. Está bien. Cada cual con los... ¿Y después qué más tiene? No, después hacemos todos los tres partidos. Y el domingo igual. El lunes. Pero se lo charlaremos acá. Sí, sí. ¿Por qué jugar un lunes? No entiendo yo. Y a las tres de la tarde. Y lunes, vos sabés que es el día feriado de los que venden. O sea, el día que... Complicado. Martillean el... Claro, tal cual. No creo que vaya mucha gente. Le dejo con esta bonita canción de su época. A ver, arriba. ¡Pasen! ¡Inde campeón! ¡Pasen! ¡Inde campeón! Ya está. Ya se fue. Ya se fue.